Ya no quiero oírlo, no lo discutamos más, baby, bésame Ya no hables del pasado, mejor piensa en el mañana, nena y quiérame Si errores cometí, tonto siempre fui, capaz de no ver, quedas solo para mí Y ahora que veo la luz, todo ya más claro es, baby, abrázame Si errores cometí, tonto siempre fui, capaz de no ver, quedas solo para mí Y ahora que veo la luz, todo ya más claro es, baby, abrázame Música Música